El trabajo siempre es una de las preocupaciones centrales en la vida de una persona porque de alguna manera no solo uno obtiene dinero para vivir sino también lo ubica en la sociedad. Y para hablar de este tema y sobre todo cuáles van a ser las perspectivas de a qué mercado laboral nos estamos enfrentando, estamos recibiendo con mucho gusto un informe capital a Federico Mutoni, director de Adais. Bienvenido, gracias por estar. Gracias a ti por la invitación. Vamos Federico a plantear algunas cifras que luego podemos ir desgranando pero bueno también para que tengamos en cuenta todos y quienes están también del otro lado de la pantalla sobre a qué mercado laboral nos estamos enfrentando. En el año 2018 la tasa de actividad para el total del país fue inferior a la de 2017 con un promedio estimado de 62,4% según datos del Instituto Nacional de Estadística, teniendo los hombres una mayor participación que las mujeres. El desempleo cerró el año en diciembre en 6,9% para los hombres y en 10,1% para las mujeres como contrapartida de una caída en la demanda laboral en el entorno al 20,8% en relación a 2017. Para la consultora Adais, la caída de la demanda laboral se fue pronunciando a lo largo del año acompañando el desempeño de la economía del país. Según su monitoreo de mercado laboral, los sectores económicos más vinculados al empleo experimentaron una contracción, aunque la mayoría de las vacantes disponibles son de baja calificación. ¿Cómo se plantea el escenario laboral para 2019? Siendo que en Uruguay cuatro sectores de actividad concentran casi la mitad de las oportunidades laborales, básicamente servicios, comercial, hotelería, gastronomía y turismo, administración y finanzas e industria. ¿Por dónde se puede esperar un crecimiento? ¿Hay una correlación entre la capacitación educativa y la demanda laboral? ¿Qué perfiles de empleo demandan las empresas? ¿Un cambio en el perfil de trabajadores que demandan las empresas? ¿Por qué las mujeres siguen teniendo una fuerte diferencia a la hora de sumarse a la actividad económica y tienen más desempleos? Para responder estas preguntas, Informe Capital recibe a Federico Mutoni, director de Adais. Bueno, son muchas preguntas, Federico, para pocos minutos, pero ¿cómo es la situación, cómo quedó planteada en el 2018, que sabemos se mantiene en desempleo en un entorno de 9, 10%? Ha oscilado en ese entorno y con dificultades que se avizoran, ¿no? Estamos hablando recién, estábamos escuchando a la ministra de Turismo que la temporada no fue tan buena, que eso sirve, sobre todo al interior del país, donde se concentran, por lo menos en la temporada estival y demás. Pero también hay empresas que se están instalando. Estamos hablando de la posibilidad de esta pasta de celulosa en el centro del país. Es decir, una situación diversa, ¿no? Bueno, nosotros a través del monitor de mercado laboral de Adais, lo que hacemos es cada mes estudiamos lo que demandan las empresas. Esto es básicamente en sitios de internet, portales laborales y consultoras, relevamos la cantidad de cargos que van pidiendo y mes a mes vamos haciendo un estudio y le vamos contando a la población y al mercado en general cómo viene esa evolución. Esos son los datos de Adais del monitor y después los datos reales del empleo en el Uruguay los da el Instituto Nacional de Estadística y entre ellos el dato más relevante para nosotros hoy es la tasa de empleo. Eso va mostrando un dato bien preciso. Lo que venimos viendo, hicimos una comparación anual del 2018 al 2017 y lamentablemente sí, los datos nos muestran que la demanda laboral viene cayendo. Esto no sucede de un año al otro, esto ya viene sucediendo de unos cuantos años a la fecha. Y por eso hago la salvedad de lo que es diferenciar la demanda laboral del empleo real. Tienen una correlación muy significativa porque muchísimas veces, en casi todos los casos, se termina confirmando en los datos del empleo lo que sucede con la demanda laboral. Es decir, si menos empresas van demandando trabajadores, después un mes o dos más adelante los datos de empleo van a estar bastante alineados con eso. Entonces, para ir resumiendo, tenemos un año 2018 que fue peor que el 2017, se demandaron menos cargos en casi todas las categorías. Esa es una realidad. Y de los cuatro sectores que se resaltaban en el informe, comercial y venta, por decirlo de alguna manera, es el sector que cae menos. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan siempre perfiles de ventas, perfiles comerciales que estén más en tiempos más desafiantes, llamémoslo de esa forma. Necesitan salir a hacer crecer su negocio o a mantener el nivel de ventas. Entonces, están buscando permanentemente personas con perfil comercial para las distintas áreas de la empresa. Y después tenemos dos situaciones bien concretas para este momento. Es decir, el turismo, la gastronomía, la hotelería. Ahí ya preveíamos durante el desarrollo del monitor de mercado laboral que venía cayendo la demanda de personas para esos sectores. Se vio confirmado con las cifras del turismo que tenemos hasta ahora. Y además, si habrá alguna correlación. Se estima que un 30% es la caída de ingresos de turistas. Y la cifra que nosotros obtuvimos para el monitor de mercado laboral es en un 30 y algo por ciento de personas para ese sector en la demanda. Ahora, ¿cuánto de la demanda laboral pasa por los llamados abiertos o públicos? Porque hay una importante oferta de trabajo o de mercado que se mueve por afuera de los portales. Es correcto. Nosotros hacemos un relevamiento de una cantidad de miles de empleos que se publican. Y, por supuesto, hay una cantidad de miles que no se publican. Pero esto nos sirve como un indicador. Esta es una muestra bastante significativa que a nivel estadístico nos da una idea de qué es lo que puede suceder. Entonces, por eso es una herramienta valiosa en ese sentido que muestra una realidad. No quise desmerezar la herramienta, sino cuánto va por ese lado y cuánto puede ir por el otro. Sí. No, estamos de acuerdo. Pero yo te diría que se mantiene una correlación bastante... Porque uno después ve los datos de empleos y nosotros miramos después lo que releva el Instituto Nacional de Estadística con sus monitoreos y nos da una relación bastante directa entre lo que sucede en el monitoreo y lo que sucede a nivel de empleo. Y, bueno, ponía el ejemplo del turismo porque, efectivamente, nosotros preveíamos, lamentablemente, que iba a haber un decrecimiento de actividad y ya los empresarios del sector también. Y después se vieron los datos no solo de turistas, sino hace poco, este fin de semana, salió una nota con respecto a los empleos safrales que también habían caído en el entorno del 30% y ahí estamos viendo que hay una correlación bastante interesante. Y otro aspecto importante donde nosotros vemos, lo vemos en diversos sectores, pero también en el sector industrial que hoy, digamos, está sufriendo algunos desafíos en cuanto a la competitividad, algunos empleos que se deslocalizan del Uruguay y se van a algún otro lado. En ese sector, también el sector manufacturero, es donde vemos desde hace ya muchos años que también que la demanda laboral decrece y que disminuye esa demanda laboral en proporción mayor a la que disminuye en el país entero. Esto quiere decir que en la industria no se están creando empleos o se están destruyendo más empleos que en el promedio general del Uruguay. Entonces ahí es donde hay desafíos particulares para nuestro país en cuanto a generar mejores condiciones de competitividad, bajar los costos y demás, por la sencilla razón de que los países compiten entre sí para erradicar a las empresas que en definitiva terminan generando trabajos para la gente de cada uno de los países. Y estamos en Uruguay trabajando bien en ese aspecto. Yo pregunto por lo siguiente, porque uno a veces parece que se capacita, no sé si hay sobrecapacitación en algunos lados, pero estamos viendo que cada vez más la gente joven tiene títulos de grado, doctorado, postdoctorado, pero los empleos que, destacando, que decíamos recién en esta breve presentación, los que tienen menor calificación son los que se mueven más o hay mayor demanda de eso. ¿Cómo hay que pensarse a futuro? Estoy pensando en los chiquines más jóvenes que hoy están decidiendo qué carrera seguir o en qué capacitarse, no todos necesariamente una carrera. Con respecto a lo que decís, sin duda que los empleos, digamos, operativos, cargos operativos, son la mayoría del mercado y después uno ve que los mandos medios o los cargos técnicos o los profesionales o los cargos gerenciales son mucho menores. Pero hay una tendencia que se viene observando desde hace mucho tiempo, es que la torta, el porcentaje de esos cargos operativos que tienen menor calificación, se viene reduciendo en la participación total de la demanda. Hace algunos años esa participación estaba en el entorno del 80 y algo por ciento y hoy está en el entorno del 75 por ciento, o sea que casi disminuyó en más de 10 puntos porcentuales del mercado. Y esto es un mensaje claro hacia la sociedad de que, primero, la protección contra el desempleo es mayor capacitación, es decir, mayor nivel de capacitación. Aquellas personas que han terminado primaria, la secundaria, que han hecho una universidad tecnológica, una carrera técnica o la universidad y demás, tienen mayores oportunidades de empleo. En segundo lugar, una de las lecturas que hacemos de esto es que el Uruguay mismo, las empresas de Uruguay, al igual que en el resto del mundo, están cambiando el perfil de lo que necesitan en sus trabajadores. Entonces, no alcanza con estudiar y quedarme con eso, porque yo estudié, terminé algo y ya con eso me alcanza. Estamos en un mundo en donde el aprendizaje continuo es fundamental. En otros mercados le llaman en inglés el risk killing, es decir, la recapacitación. Uno estudió algo, pero ese algo que uno estudió, que uno sabía hace 20 años, 30 años, hoy ya no es tan demandado. Entonces, hay que recapacitarse en otra cosa. Y en ese rubro, por ejemplo, hay toda una transformación digital muy importante que se está llevando adelante, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la digitalización, con la robótica, con el internet de las cosas, con todo lo que usamos en el día a día, con nuestros celulares, las aplicaciones. Y bueno, entonces... ¿Y eso se paga, Federico, en nuestro país? Porque uno piensa en otro país, en Estados Unidos, bueno, seguramente se paga esa formación continua. ¿Acá se paga? La formación continua se paga en la medida que esté demandada. Y ahí te cuento dos o tres cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que busca trabajo y no lo encuentra en el Uruguay. Hay alrededor de 140.000 personas sin trabajo. Y hay muchas empresas que buscan gente y que no las encuentran. Entonces, lo que se da es un descalce entre la oferta y la demanda. Hay gente que no tiene las habilidades o las capacidades que se están requiriendo hoy y hay empresas que no encuentran en los sectores digitales, en los sectores de análisis de datos, en sectores nuevos que han evolucionado porque los negocios se van transformando. Si pensamos un poquito en cómo son las cosas hoy y cómo eran hace 20 años, muchas de las cosas que hacemos en el día a día, desde comprar por Internet un infinidad de cosas, eso no existía. Y eso atrás tiene modelos de negocios que se han ido transformando. Y atrás requiere personas para manejar esos negocios. Entonces, ahí es donde se produce ese descalce. Y no solo en las habilidades o en los conocimientos. También tenemos un descalce en muchos casos en las actitudes. ¿Y qué es una actitud? Es la vocación de servicio, la gana de trabajar. Aquello que en algún momento el Ministerio de Trabajo llamó a capacitarnos en la cultura del trabajo, que hizo tanto hincapié. Y eso también es muy importante, la cultura de trabajo de nuestra gente, de nuestros jóvenes. ¿Qué pasa con las generaciones más jóvenes que a veces dicen, bueno, no quieren venir a trabajar o trabajan hasta diciembre y luego se van porque se toman las vacaciones? Es decir, tienen una concepción, algunos, ¿no? Pero hay una cuestión generacional del trabajo bien diferente a cuando uno ha salido del mercado laboral. ¿Se observa eso? Se observa. A veces no hay que generalizar porque eso también le afecta a algunas personas y se pueden sentir heridas en lo que uno pueda decir. No, no, no. Totalmente. Pero lo que sí te puedo adelantar es que son personas que, algunos de ellos se les llaman los milenials, que nacieron en una era de tecnología, en un Uruguay que creció durante muchos, más de una década. Muchos de nosotros vivimos algunas crisis y entonces vimos algunos problemas que tuvieron que enfrentar a nosotros mismos o a nuestros mayores y por lo tanto un trabajo era, había que cuidarlo, había que, ¿no? Había que, y bueno, y muchos de los jóvenes de hoy vieron que estábamos en un Uruguay que crecía y que igual podías irte de licencia, una licencia 5C de sueldo y después por ahí buscarte otro trabajo. Eso ha ido cambiando, yo te diría que eso ya en el Uruguay de hoy, en el 2019 ya no es tan así y creo que todo el mundo se dio cuenta que tenemos que cuidar mucho el trabajo y que tenemos que ser competitivos porque estamos en un mundo de incertidumbre para todos, es decir, en un mundo donde las empresas no saben qué va a suceder mañana, los países en algunos casos tampoco, pero esto sucede en todas partes del mundo. Es decir, hay una competencia general por el trabajo y por eso es tan importante cuidarlo. ¿Y cómo prepararse a ese mundo de incertidumbre? Y bueno, lo que decíamos al principio, estarse capacitando permanentemente, capacitando no solo en nuevas tecnologías, que es importante decir, bueno, ¿dónde hay demanda? Hoy vemos que en las tecnologías de la información hay demanda. Tenemos un país que tiene una industria de software y de tecnologías de la información bastante desarrollada, que exporta al mundo, que es competitiva. Ahí hay un área para ponerse a capacitarse de manera profunda. Y después, por supuesto, en esto de las actitudes, es decir, en algunos casos antes los empleados decían, bueno, esta es mi tarea, esta es mi función, yo no me salgo de esto. Eso ya cambió, necesitamos el mundo. No es que los empresarios. El mundo necesita trabajadores que sean flexibles, que puedan hacer varias cosas a la vez, que puedan trabajar por objetivos, que estén dispuestos algunos a trabajar en la oficina, en la fábrica y a veces a distancia. Entonces, todo ese mundo de trabajo ha ido cambiando y así como le cambian las condiciones a las empresas para poder mantenerse competitivas, no pueden seguir con condiciones fijas que les quiten competitividad en eso de determinadas tareas, determinados horarios. A veces tienen que irle buscando la vuelta. Eso es muy difícil de articular, es uno de los desafíos que tenemos por delante en el Uruguay. Es decir, ¿cómo hacemos para resolver, sin generar inequidades, este asunto para que la gente pueda desarrollarse, las empresas puedan ser competitivas y podamos ir adelante? A mí uno de los datos que, mirando, por ejemplo, los informes que manda el Instituto Nacional de Estadística respecto al cierre de diciembre, pero que analizó buena parte de lo que pasó en el año, hablaba de una, digamos, una tasa desigual. Es decir, los varones participan más de la actividad laboral que las mujeres. ¿Por dónde podría ir, por ejemplo, el crecimiento atendiendo a estas diferencias? Porque una mujer también tiene que pensar si quiere tener hijos o no. ¿Y cuál es la demanda del otro lado? Que no es solo, digo, a igual condición, dice, bueno, capaz que contrata un varón que no tiene hijos. Todavía persiste en algunos esa mentalidad de querer contratar varones porque no van a tener que hacerse cargo de los hijos. Cuando hoy los varones sabemos que nos tenemos que hacer cargo, tenemos que colaborar de manera, por igual, con la crianza de los hijos, porque además es importante para los propios hijos, pero persiste eso. Por suerte está cambiando. Tenemos una cantidad de iniciativas que se están llevando adelante a nivel nacional y a nivel internacional, por destacar algunos de a nivel internacional, que opera en varios países. ONU Mujeres ha trabajado en muchas campañas en este sentido, de la cual, por ejemplo, Advice también ha adherido. Y ahí, inclusive, las mujeres son muchísimo más hábiles que nosotros los hombres en algunas actividades. Es decir, tienen una capacidad para atender una cantidad de cuestiones a la vez. Yo he visto... ¿Y eso se valora a nivel de las empresas, por el monitoreo que ustedes hacen? Yo te diría que, en general, los empresarios de punta, de primera línea, sí lo valoran y lo tienen clarísimo. Y no va en el género. O sea, va en las habilidades que tengas, en los objetivos que hayas logrado y en los desafíos que estés dispuesto a asumir. Y ahí dan igualdad de oportunidades. Las empresas de punta dan igualdad de oportunidades, pero, insisto, a veces aparecen algunas organizaciones o algunas personas que todavía creen que eso de cuidar de los niños es, digamos, es exclusivamente de las mujeres y, por lo tanto, si quedan embarazadas puede generarles aún problema en la organización del trabajo en sus negocios. Pero eso te diría que está superándose día a día y, por suerte, estamos en un camino de igualdad de género bien firme. Cuando tú hablabas de las actitudes de trabajo que uno tiene que pensar a futuro para mantener, para crecer, ¿cómo es la movilidad laboral en nuestro país pensando en eso? Porque uno a veces quiere tener las cuestiones más seguras. Pienso además en la cantidad de funcionarios que tiene el Estado en sus distintas áreas. Es decir, ¿cómo se mueve el mercado en nuestro país? ¿Por qué esa desregulación de alguna manera que tú planteas o esa flexibilización a veces no tiene una correlación, digamos, a nivel de contemplar esas diferencias a nivel de la paga, no? Bueno, sin duda que cuando se van flexibilizando, si no se hace de manera ordenada, puede haber ganadores y perdedores. Esto es una realidad. O sea, la Organización Internacional del Trabajo está tratando de articular con las empresas, con los gobiernos del mundo y con los trabajadores para que los cambios que se vayan produciendo a nivel del trabajo, que son muchos, son muchos, y yo te diría que hoy el trabajo, tal como lo conocemos, de 8 horas, en el escritorio, no es más del 30% del trabajo en el mundo. Hoy hay mucho trabajo que se da en otros formatos y que ya existe. Y que son freelancers y que son zafrales y que son por objetivos y no importa la hora que trabajes y desde dónde trabajes y que son de muy diversas maneras. Entonces, eso es una realidad. Esto de alguna manera a veces manejado de una forma inadecuada puede generar inequidades, puede generar desprotección social para algunos. Y en Uruguay tenemos un sistema de protección social también importante. Pero no adaptarse implica que uno recarga la estructura de competitividad de una empresa y a la larga, si uno no se adapta, esa empresa puede quedar fuera de mercado y por lo tanto puede eliminar esos puestos de trabajo que tenía. Entonces, es un balance muy delicado entre ver qué es lo que se está haciendo en otras partes del mundo, cómo las empresas pueden ser competitivas, qué tenemos que hacer para flexibilizar, cómo podemos adaptar las normas, cómo la gente puede tener la actitud de colaborar porque sabe que si eso no se da, en algún momento ninguna empresa subsiste si se queda rígida cuando le piden en el mundo que se adapte. Claro, hay empresas más fáciles o áreas que son más fáciles de cambiar esa mentalidad. Pienso, digo, no debe ser tan fácil en el área de gastronomía o de servicios y sí quizás en industria informática. Yo creo que todas tienen oportunidades de ajustarse y de mejorar y a veces hasta el propio Estado, escuchamos muchas veces que tenemos un Estado que es pesado, es un gran empleador, eso también le da una oportunidad de vida a mucha gente, pero bueno, por eso tenemos también un déficit alto del 4% y bueno, hay que lograr, todos tenemos que ser conscientes de lo que no logremos mejorar en algún momento nos va a pasar la factura. ¿Qué pasa con las personas que han llegado a nuestro país provenientes de otros países? Que además hay miedo de parte de la población de que nos están sacando los puestos de trabajo. ¿Cómo se han incorporado estos nuevos sistemas? Porque también reconocen que trabajan, consigue trabajo porque trabajan más horas o están más dispuestos que a veces algunos compatriotas. En primer lugar, lo que sabemos es que son mucho menos de lo que creemos que somos, que son, en especial los que hemos visto de países de América del Sur son los que están más notados, digamos, no es que le están quitando los puestos de trabajo, son algunos miles, lo que sí tienen ellos en general son personas que vienen con muchas ganas de trabajar y eso, la actitud que decíamos es tener determinadas competencias y habilidades, pero esa actitud a veces hace la diferencia. Entonces, si alguien ve que hay algún uruguayo, no hay que generalizar en esto, que no tiene la actitud ni las ganas, ni esa cultura que se necesita y viene un extranjero que viene por necesidad y que tiene muchas ganas, a veces se le da una oportunidad y te diría que en muchos rubros los hemos visto trabajar muy bien. Federico, tenemos que cortar, pero si me decís en dos palabras, mirá qué sintesis te hago hacer, de lo que se viene o cómo las perspectivas de 2019. Es un 2019 desafiante en donde de cada uno de nosotros depende nuestro futuro, no tenemos que asignársela ni al Estado ni a nuestra empresa, es la capacitación que tenemos que hacer. Gracias por haber estado. Un gusto, gracias a ti. Gracias.